Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya... La cumbia, Evelyn con Diego, adelante. Este ritmo que estamos ensayando ahora que es la cumbia, yo me siento un poco más durito para este ritmo realmente porque exige más, o yo lo veo de esa manera, que a mí me exige más coordinación con mi pareja, o sea, vos haces el brazo a un lado, tu pareja al otro, pero estamos agarrando. Yo la verdad que personalmente al pasar el ritmo del reggaetón, ahora siento esas ganas de comer la pista con la cumbia. A Diego le cuesta un poco más en este ritmo marcar los pasos porque hay mucha precisión a la hora de bailar juntos, entonces tener el contacto con su bailarina y poder marcar el paso al mismo tiempo que ella lo hace. No, es que me molesta que no baile porque para mí, para mí está bien, claro que se puede mejorar cada vez más. Y bueno, del jurado, la verdad que les veo este año un poco indecisos algunos. Todo lindo, muy lindo en palabras y después hubo notas, por ejemplo el de Mario que le tiró piropos a los chicos al trabajo y nos puso un... Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate y ya...